La clínica integral de Tibás es una cooperativa totalmente privada, el edificio de la Caja Costalicense del Seguro Social y los servicios que se prestan son de gran necesidad para el cantón de Tibás. Incluso hay 49 mil afiliados aproximadamente en la clínica y en este momento que se han quitado todos estos servicios tenemos saturada la clínica de Cinco Esquinas, Lectorito Picado, que es donde se está brindando el servicio a una parte de los de Tibás. Porque incluso esta clínica no solo atiende gente aquí de Tibás, sino de San Miguel y de San Vicente Moravia. Es una manifestación pasiva para manifestarles que no estamos conformes con lo que nos está haciendo en este momento la Caja Costalicense del Seguro Social. Que nosotros estamos pidiendo, exigiendo que nos devuelvan los servicios a Tibás.